Hola amigos y amigas de Full Mascotas, ¿por qué los animales son lo máximo? Bueno amigos, el día de hoy venimos con un video de una pregunta muy frecuente, ¿por qué mi perro se come su popó? Pero antes de ir al video, les quiero decir que si alguien tiene una mascota, cualquier mascota que haga algo muy divertido, algo muy inteligente o algo muy increíble y quiere salir acá en este canal, me pueden enviar el video. Recuerden que para enviarme en el video debe ser grabado de forma horizontal, no vertical, debe ser grabado así, me lo pueden mandar y su mascota saldrá aquí en el canal. Y recuerden suscribirse y dar clic en la campanita de notificaciones. Bueno, ¿por qué el perro se come su popó? El perro se puede comer su popó, el de otros perros incluso también puede comer popó de gatos. Esto se puede deber a problemas orgánicos, estos problemas pueden ser digestivos, nutricionales, puede ser de parásitos, puede ser una insuficiencia pancreática, un hipotiroidismo, incluso una diabetes mellitus. ¿Qué debemos hacer? Llevarlo al veterinario, el veterinario le hará los exámenes correspondientes. Si sale que es un problema de estos, pues habrá un paso a seguir que será un tratamiento. Y si dejamos descartado con los exámenes que le haga el veterinario, que es un problema orgánico, entonces ya pasaremos a ver qué otro tipo de problemas puede estar causando esto. Si quienes se comen el popó son los cachorritos, no nos debemos de preocupar tanto porque puede ser que ellos están explorando. Si la que se come el popó es la mamá, puede ser para evitar que lleguen depredadores a hacerle daño a sus cachorros o para tener el nido limpio. Bueno, el otro tipo de problemas que pueden causar que nuestro perro se coma su popó pueden ser problemas comportamentales. Problemas de aprendizaje, de ansiedad, de soledad, de estrés, de hambre, de algún castigo que se le hizo una mala asociación. Por ejemplo, hay personas que cuando su perro hace su necesidad, su popó, en un sitio que no debe ser, le restregan su hocico. Entonces el perro puede empezar a comerse el popó de miedo a este castigo. Bueno, entonces el día de hoy, ¿cuáles son los tips que les voy a dar para solucionar este problema? Le vamos a dar paseos diarios a nuestros perros dos, tres veces al día. Les vamos a dar una buena alimentación que supla todas sus necesidades nutricionales para que esté bien alimentado y no pase hambre. Les vamos a dar juguetes de diferentes formas y diferentes texturas. Importante no dejarlos solos más de cinco horas, ni tampoco dejarlos en espacios demasiado reducidos. Entonces, si hacen todas estas cosas, estos tips que les acabo de decir, ténganlo por seguro que si el problema es comportamental, todo esto se solucionará. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video, que lo compartan mucho. Los espero en un próximo. ¡Chao!